Bueno, holacitos, ¿qué tal estáis? Os traigo aquí un ejercicio de segundo de bachiller de discutir, bueno, este sistema de ecuaciones, muy sencillito, y bueno, muchos lo discutiréis o haréis estos ejercicios por Gauss, otros por determinantes, bueno, yo, por mi experiencia, nunca, 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 nunca lo aconsejaría hacer los ejercicios de discusión de sistemas por Gauss. Sé que los del bachillerato social solamente hacéis Gauss, no aprendéis a hacer determinantes, o en muchos casos no aprendéis a hacer determinantes, pero os puedo asegurar que si sabéis hacer determinantes y sabéis hacer esto bien, no habrá pérdida, en cambio Gauss, bueno, pues, tiene un montón de inconvenientes. Así que, sin más dilatación, es broma, sin más dilación, voy a empezar a discutir el sistema. Para empezar, vamos a tener que transformar este sistema de ecuaciones en un sistema matricial, ¿vale? Pondremos coeficiente, coeficiente, cada uno dentro del globo de matrices, llamando aquí 1, menos 2, y esta parte será la matriz ampliada donde estará el menos 5, aquí tendremos el 3, el 1 y el 5, y aquí tendremos el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Donde A será nuestra matriz principal, y nuestra matriz principal estará compuesta por 1, menos 2, 3, 1, 1 y 2. Y nuestra matriz ampliada será A más esta fila de, esta columna de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues, para discutir un sistema tenemos que ver cuáles son sus rangos y todas estas cositas, ¿no? Así que, para ver primero si es rango 2 nuestra matriz A, ¿bien? Tenemos que determinar algún determinante, ¿vale? Mirad, determinar algún determinante que sea diferente de 0, ¿vale? Con un determinante 2 por 2, evidentemente no podemos hacer otro tipo de determinante aquí. Así que vamos a coger este en concreto, y como podemos ver, hacemos el determinante de este 2 por 2 de aquí, y 1, menos 2, 3 y 1, y como podemos ver, este por este, menos este por este, nos da distinto de 0. Por lo tanto ya podemos determinar, ¿vale? Que el rango de A, el rango de A, va a ser siempre igual a 2. No va a poder ser mayor porque el rango no es mejorable, no podemos tirar una horlada, el concepto de horlar. Está por mi canal, en algún vídeo, de eso estás seguro, pero vamos, que este vídeo no consta de tener que explicar lo que es horlar, ¿vale? No podemos hacer una horlada 3 por 3, es decir, no podemos mejorar el rango, no podemos mejorar el rango de A, nos quedamos ya con el rango 2, porque hemos encontrado un determinante diferente de 0, perfecto. Una vez que ya hemos encontrado un determinante distinto de 0 de A, vamos a hacer el determinante de la matriz ampliada, ¿vale? Tenemos, bueno, pues la matriz ampliada será toda la matriz, vamos a hacer el determinante de la matriz ampliada, será toda esta matriz de aquí, pero puesta en determinante, es decir, 1, menos 2, menos 5, 3, 1, 5, 1, 2 y 3, ¿vale? Aquí ya resolváis como lo resolváis, ¿vale? Os recomiendo no utilizar sarros, también os recomiendo no utilizar sarros, os recomiendo, por ejemplo, aquí utilizar ceros, yo voy a, por ejemplo, multiplicar aquí un menos 3, ¿vale? Menos 3 aquí, la voy a poner aquí, y menos 1 aquí, lo voy a poner aquí, es decir, las siguientes operaciones que voy a hacer será menos 3 fila 1 más fila 2 en fila 2, ¿vale? Y luego haremos, bueno, pues menos fila 1 más fila 3 en fila 3. Espero que se vean estos 3, ¿vale? Sí, se ve más o menos, ¿vale? Y simplemente, pues, seguimos desarrollando el determinante, la fila de arriba se nos quedaría exactamente igual, la fila de abajo aquí se nos quedaría un 0, si aquí hemos multiplicado un menos 3 se nos quedaría 6, aquí se nos quedaría un 7, si aquí hemos multiplicado un menos 3 nos quedaría 15, 15 y sumado a la fila 2 nos daría 20, ¿vale? Y luego, pues aquí, pues, por menos 1, por menos 1 aquí nos tendría que dar 0, si cogemos y aquí lo multiplicamos por menos 1 nos daría 2, 2 más 2 que son 4, ¿vale? Y aquí, si lo multiplicamos por un menos 1 nos daría 5, 5 más 3, 8, ¿vale? Como podemos observar, bueno, simplemente, pues, hacemos este menor de aquí, el menor de aquí es realizar este 2 por 2, donde, bueno, pues, tendremos, en este caso, este está en posición positiva y encima es 1, así que se nos quedaría tal cual, 7, 20, 4 y 8, multiplicaremos este por este menos este, ay, perdón, este por este menos este por este, y como podremos observar, este nos da distinto de 0 también, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, el rango de la matriz ampliada, el rango de la matriz ampliada será igual a 3, ¿vale? Porque el determinante 3 por 3 nos da distinto de 0, por lo tanto, será rango 3. ¿Qué ocurre, qué ocurre cuando el rango de la matriz principal es distinto al rango de la matriz ampliada? Bueno, pues, tenemos, ¿vale?, que es un sistema, sistema incompatible, incompatible. Si es un sistema incompatible, lo que quiere decir es que no hay ninguna solución en común, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis que os haga algún ejercicio de discusión de matrices, son ejercicios muy simples de hacer, bueno, sabéis que tardo en resolveros las dudas, pero bueno, me los pasáis y los iré haciendo y se irán subiendo dentro de mucho, pero se irán subiendo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.